hola queridos vamos a hacer un pequeño vídeo porque ya he resuelto después de las pruebas de los volantes de simagic de ayer he resuelto ya el tema de los leds de la rpm para que funcionen y otra cosa muy chula que he detectado es que si tú algún botón lo puedes seleccionar para que se ponga con telemetría alguna de las funciones que tiene te pone a vibrar cuando las detecta entonces vais a ver ahora el pit limiter cómo funciona el tema este de los de los de las luces así que vamos a probar aquí con el radical que el volante este lgtc es lo suyo coche tipo radical nos metemos en erasing y vamos a ver esto cómo se ve vale arrancamos ponemos el limitador y automáticamente se pone a vibrar porque lo está detectando en la telemetría esta es la cosa chula que tiene las rpm ya estáis viendo que funciona no ha conseguido que funcione lo del flash pero bueno vamos a dar aquí una vuelta de cita no sé si el corto al largo al corto bueno no es largo es largo vale bueno pues vamos a dar un par de vueltas aquí con el radical me he colado en el maíz bueno ya estáis viendo cómo funciona lo del tema de los leds de la rpm se ve muy bien me vuelve a colar a ver si tomo los puntos de referencia a este coche una cosa que yo en el software si también hubiera puesto es que el brillo de los leds de la rpm y el brillo de los leds de los botones sea independiente no te acuerdas no te acuerdas no te acuerdas del circuito o qué pasa fran este tipo de coche este volante es el ideal tiene las dimensiones perfectas vamos a dar una vuelta más yo solo quería mostraros lo del tema de los leds de las rpm ¿Cómo estás conectado? ¿Cómo estás conectado con el volante? Con estas dimensiones en este coche es mucho mejor que los volantes, los tipos GT4 o LFX en este modelo de coche, por ejemplo. Que tienen unas direcciones tan tan sumamente directas, que un poco más de anchura te da un poco más de precisión. Si lo haces más estrecho es que lo que tienen. Lo que lo hace es tan 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 sumamente nervioso que por lo menos yo no tengo manos para poder llevarlo con ese tipo de volante. A ver ahora, si se le escucha mejor el audio, si. Se escucha mejor el audio y mi voz, mi dulce y suave voz. Vamos a Down. En este, pero si es un circuito, de Hockenheimring. No, Hocken... Sí, sí. A ver si en las ruedas están calientes damos un par de vueltas en condiciones. No, 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 no. Venga, en la siguiente vuelta vamos a dar esta vuelta nada más y la siguiente nos damos en el box y subimos el vídeo para que lo disfruten. Madre mía. Madre mía. Este radical SR es una puñetera pasada. Te da unas sensaciones. Venga, vamos a llevar el coche al box. La vieja incuestión le pega hoy en la banana. El feeling del volante no puede ser mejor, ¿eh? En este coche es ideal. No, no. 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 ¿Qué pasa? Ahora nuevamente vais a ver lo del tema de cómo parpadea la luz del pit limiter, porque lo configura para que se ponga con la telemetría. ¿Lo veis? Yo lo veo una pasada. Hay cuatro parámetros, el DRS, el Traction Control, ABS. Esos son los tres parámetros que se pueden configurar. Los cuatro parámetros que se pueden configurar con los botones para que parpadeen a la vez. En fin chicos, espero que os haya gustado. Y ya esta noche tenemos carrerita con este volante. Lo que pasa es que solo he conseguido que funcionen los LEDs en eRacing y acepto con esas competiciones. En R-Factor 2 y en Automovilista 2 no he conseguido hacerlo funcionar. Supongo que será que no manda la telemetría al juego o algo por el estilo. En fin. Chicos, espero que os guste. Hasta luego.